Yo soy Gregorio. Yo soy Cata. Yo soy Ema. Bien, Gregorio, empezamos por vos. Contanos, bueno, cómo es esta experiencia de volver al Teatro San Martín, pero esta vez en un evento totalmente diferente, en un evento internacional. Es una experiencia hermosa porque además volvemos con una obra que tiene un mensaje muy, muy importante, que me encanta y, bueno, a todos nos encanta traerla y mostrarla a distintas personas y distintos grupos de gente porque nos parece que tiene un mensaje muy importante que la sociedad debería tener. Bien, contame vos cuál es tu experiencia esta vez aquí en el San Martín. Bueno, es la segunda vez que pudimos venir a este festival. El año pasado quedamos seleccionados, gracias a Dios, con otra función. Y este año nos tocó traer Silencio y estamos muy contentos de poder traerlo. Y, bueno, es una experiencia, como dijo Gregorio, muy, muy, muy linda, que te deja muchas cosas y te da muchas ganas de volver. Entonces, te queda como unas ganas y cuando tenés el Teatro, ¡ah! otras ganas. Entonces, muy, muy, muy emocionante y muy emocional y muy significativa para todos nosotros. Bueno, mucho trabajo previo para llegar hasta acá, ¿no? Sí, tuvimos que, venimos pizzas, hicimos fiestas americanas, venimos rifas. Entonces, fue un trabajo bastante duro, pero valió la pena. Decime, Gregorio. También hubo mucha gente en TES que nos colaboraron. Más, ya decir, un grupo independiente, ¿no? Porque no tenemos un sostén. Eso les iba a preguntar, ¿cómo se sostienen? Porque son unos cuantos, ¿cuántos son? En el elenco, todos, absolutamente todos los que vinieron. Todos los del elenco, somos 13, pero vinieron a acompañarnos, bueno, una de nuestras directoras, Natalia Benens, y después nuestra otra directora se quedó en Gallegos por problemas personales, pero siempre nos estaba acompañando acá en el corazón, Marí, ¡holi! Y nos vino a compartir, a acompañar Martín, que es de Río Turbio, un técnico. No, ayuda con la técnica. Claro, ayuda con la técnica. Y de compañía nos vino Judith, que es una gran amiga del elenco y también es actora ella, entonces nos ayuda en todo a acompañarnos. Bien, entonces son unos cuantos, así que, como decían, mucho trabajo, ¿no? Para llegar hasta acá. Sí, como dijo Ema, también hicimos muchas obras, muchas funciones allá en Gallegos, seguramente el año que viene vamos a volver a hacer, así que están invitados. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es arrobalvientonos, y ahí van a saber cuándo hacemos funciones, a dónde estamos, si hacemos rifas, pizzas, ferias, de todo, y están súper invitados a seguirnos y apoyarnos, siempre, en cualquier cosa.